A pocos días que se inicia la campaña electoral, a como lo establece la ley, el analista político Roger Guevara afirma que para que haya campaña el pueblo debe de expresarse de una u otra manera. Para que haya campaña los partidos o el pueblo de Nicaragua puede y debe expresarse en uno u otro sentido, porque de lo contrario nadie puede pretender que sea elección cuando se está con pistola en la cabeza. Guevara afirma que es necesario que haya observación internacional, pero son los nicaragüenses los que van a decidir y cooperar en la transparencia de los resultados de las elecciones en el mes de noviembre. Yo creo que es importantísimo que la claridad y la transparencia brille para poder definir quién gana y quién pierde. Esto, como en toda elección, no solamente está realizada por las autoridades locales, sino también por la sociedad civil, por la observación internacional, que también tienen sus reglas para calificar si esto es o no es elección. Es decir, somos nosotros los nicaragüenses los que vamos a decidir. Cuando se termine el proceso de votación y nosotros vamos y nos quedamos ahí en el local esperando el resultado y vamos fotografiando las actas. Todos tenemos que cooperar en la transparencia, tanto al gobierno como al pueblo de Nicaragua le interesa. La verificación de los resultados. Y por supuesto, esto forma parte de la conciencia cívica nacional. En esto estamos construyendo democracia. Y creo que no puede haber en ningún momento violencia, porque en ese momento se desnaturaliza el proceso electoral. Tanto de violencia de un lado como de otro. Noticias 12, Darlen Tellez.